El presidente Rafael Correa visita el Parque Centenario en Quito. En este recinto tendrá lugar en unos pocos días el oficio religioso del Papa. A Francisco se le espera el domingo a las 3 de la tarde en el aeropuerto de Quito. Acude a un país socialmente convulso. La subida de impuestos prevista por el gobierno con la ley de herencias y plusvalía ha provocado malestar entre la población. Desde hace semanas se suceden las manifestaciones contra el gobierno. Le está tomando esto como algo político a la venida del Papa y no lo vamos a permitir. Si lo toma como político nosotros lo vamos a tomar como la realidad a la que vivimos y que todo el mundo sepa cómo vivimos en Ecuador y que no queremos y no vamos a permitir llegar a estar como en Venezuela. Pese a que les utiliza a todos estos policías y a militares porque su forma es de un estatista populista y comunista. Son problemas que el presidente Rafael Correa quiere ocultar bajo la mesa, al menos durante la visita papal. A Correa se le ve inquieto, envía un tuit a cada minuto a la población para tratar de calmar los ánimos. Se plantea incluso no asistir a la misa del Papa para evitar tumultos. La población en cambio se prepara para la visita. Se expone en su venir si se arreglan las iglesias. La administración local calcula que acudirán un millón y medio de fieles a la misa. Un 72,3% de los ecuatorianos son católicos. El Papa argentino se alegra especialmente de la visita a su continente. La próxima semana, del 5 al 3 de julio, parto en Ecuador, Bolivia y Paraguay. Quito, a 2.850 metros, es la capital más alta del mundo con 2,2 millones de habitantes. Ecuador está entre los países más hermosos de América Latina con una enorme biodiversidad con puntos de gran interés turístico como las paradisiacas Galápagos. La gira por América Latina es la segunda que realiza Francisco desde que fue elegido Papa hace dos años.